En este caso vemos que tenemos el valor de x y el valor de x se asocia a otro conjunto de letras y nos preguntan cuánto vale x elevado a 33 x sabemos que es 3a elevado a 2b y todo este x queremos elevarlo a 33 debemos recordar las propiedades de las potencias propiedades de potencias dicen que multiplicación de potencias se pueden separar y en este caso voy a tener 3 elevado a 33 por a elevado a 2 elevado a 33 por b elevado a 33 tenemos los dos términos de los extremos listos pero nos falta el término central en el término central recuerdo lo que pasa con potencia de una potencia y potencia de una potencia se multiplican entonces esto va a ser igual a 3 elevado a 33 que es un número enorme a elevado a 66 que significa multiplicar 2 por 33 y b elevado a 33 recordemos que los signos de multiplicación en el caso del álgebra no es necesario escribirlos por lo tanto vamos a reescribir todo esto solamente juntando números con letras en el segundo ejercicio nos dan otro valor de x en este caso x tiene otro valor y nos preguntan cuánto es x elevado a 5 tenemos que hacer prácticamente lo mismo escribimos nuestro x este se eleva a 5 cada término lo vamos a elevar a 5 no lo vamos a hacer por separado ahora me queda menos 2 elevado a 5 por el a que está elevado a 3 por 5 que son 15 el b que está elevado a 2 por 5 que son 10 y el c que está elevado a 1 porque no tiene exponente por 5 que es 5 y tengo mi resultado ahora puedo calcular cuánto es 2 elevado a menos 5 ya que es un valor bastante menor y menos 2 elevado a 5 es menos 32 y coloco todas mis letras y por último tengo dos valores uno para x y uno para y y nos preguntan cuánto vale la multiplicación de el cuadrado de x por el cubo de y primero con x vamos a colocar el número al cuadrado y este se multiplica el asociado a y al cubo para el primer caso tengo el 3 elevado al cuadrado que es 9 el a elevado al cuadrado y el b elevado a la cuarta en el segundo caso tengo 8 que es 2 elevado a 3 y a elevado a 3 por 3 que son 9 multiplico los números 9 por 8 son 72 tengo a elevado a 11 y b elevado a 4